Y en la Ciudad de México, el diputado Morena, Miguel Ángel Macedo, presentó una iniciativa semejante a la de Oaxaca para prohibir la venta de refrescos y comida chatarra menores de edad aquí en la capital del país. Esto para coadyuvar a prevenir enfermedades generadas principalmente por sobrepeso y obesidad derivadas del consumo de estos alimentos de alto contenido energético y bebidas azucaradas. Esta propuesta establece que se prohíbe la venta, entrega, donación, distribución y regalo de alimentos de alto contenido calórico y energético, envasados, así como bebidas energéticas en instituciones de educación pública y privada a nivel básico y medio superior de la capital. En su conferencia esta noche, López Gatelba iteró que van contra estos productos en el país. En general, el blanco es ese, tener una oferta de alimentos mayormente locales, naturales, saludables, en vez de tener los productos ultraprocesivos. Gracias. 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 Gracias.